Al frío más intenso, esas chicas salen a esquiar luciendo sus más sensuales bikinis. Las esquiadoras más atractivas se despojan de las típicas vestimentas de invierno y lucen sus esculturales figuras envueltas en diminutos trajes de baño que destacan sus curvas y todo mientras se deslizan con gran destreza sobre sus tablas de nieve. Aparentemente, para superar el frío, es tomar unos tragos y bailar un rato después de cada descenso, como vemos aquí. ¡Guau! Se ve super chévere, ¿o no? Pero sí, lógicamente tenés que tomarte o un aguardientito o un tequila, porque con las hijas de madre frío. Sí. ¿No? Pero es una nueva forma de entrar en calor, ¿no? Digo, para todos los que ven. Claro. Y de hoy en adelante el bikini no es exclusivo de la playa y la arena. No. También de la montaña y la nieve. ¿Qué tal? ¡Qué chévere! Más casos al regresar a Canal Arma TV. ¡Qué chévere! Gracias.